Oye José Luido de la Cosa A ti que te gusta gozar Vamos te invito a una fiesta En el corazón de un solar Santo de mi amiga Pepa Que cocina como baila Cuando suena la guitarra Y el cajón hace un repica Pepa Pepita mueve su cinturita Pepa la Pepita Pepita mueve su cinturita Pepa la Pepita mueve su cinturita Pepa la Pepita mueve su cinturita Todos vamos a gozar Entre el callejón de Pepa Guitarra, cajón, con sabor Todo el mundo quiere a Pepa Porque es una buena negra Y porque con su candela A todo el mundo pone a gozar Cuando mueve la cintura Hace un suave movimiento Y si se mueve la cintura El solar se pone a temblar Pepa la Pepita mueve su cinturita De pala la Pepita Pepa la Pepita mueve su cinturita De pala la Pepita mueve su cinturita Todos vamos a gozar En el calle con el Pepa Ahí como baila esa negra En el calle con el Pepa Pepita si la mueve bien En el calle con el Pepa Vamos a bailar y a comer En el calle con el Pepa Vamos al calle con el Pepa Llegaron tapores Llegaron cajones Llegaron más Pepa Ahora rompen la Pepa En el calle con el Pepa En el calle con el Pepa Guitarra si cajones suena En el calle con el Pepa Todito vamos a gozar En el calle con el Pepa Ese callejo se va a encantar En el calle con el Pepa En marcha donde Pepa Todos vamos a gozar En el calle con el Pepa In el calle con el Pepa En el calle con el Pepa Ahora rompís En el calle con el Pepa